¡Sin causa! Todas las secuencias han llegado a su conclusión, el tiempo lo puede ser. Hasta la mesa del mundo y volando llegaré, hasta el espacio en serio. Y yo te buscaré en Nueva Inglaterra, en Perú, en el Pídeo, en Canón y en la Isla de Pascua. Y yo te buscaré en la selva, en el colegio y los canes, en el mar de los ardillos de San Juan. Y yo te buscaré en Nueva Inglaterra, en Perú, en el Pídeo, en Canón y en la Isla de Pascua. Y yo te buscaré en la selva, en el colegio y los canes, en el colegio y los canes, en el colegio y los canes, en el colegio y los canes. Y yo te buscaré en Nueva Inglaterra, en el colegio y los canes, en el colegio y los canes, en el colegio y los canes. Tres de Marte, los anillos, Saturno Tres de Marte, los anillos, Saturno